¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Muchos galanes de telenovela que en su momento eran unos tremendos galanazos, simplemente desaparecieron y ya no se sabe nada de ellos. Otros fueron completamente despedidos y ya no volvieron a tener la misma fama que antes. Aunque también hubo otros cuantos que por decisión propia se quisieron alejar por completo de la fama. Número 1. Saúl Izazo. Este tremendo actor y exfutbolista argentino que participó en diversas telenovelas como Agujetas de color de rosa, Bajo un mismo rostro, Vivo por Elena, Por tu amor, El derecho de nacer, Tierra de pasiones y Mientras haya vida. Mencionando unas cuantas, este actor sí que ha dividido opiniones, ya que unas personas dicen que él se ve guapísimo a sus 53 años de edad. Muchos otros opinan que de plano está muy descuidado. Y también mencionaban que los kilitos no se quedaron atrás, lo que sí quedó atrás fue el galán que conquistaba todos los corazones. Ahora este ex actor es dueño de una cadena de restaurantes y a pesar de que dejó su carrera atrás, constantemente publica en sus redes sociales. Número 2. Jorge Salinas. Sin duda alguna uno de los actores más icónicos desde 1980. Él conquistó millones de corazones con diferentes telenovelas como La que no podía amar, Fuego en la sangre, Pasión y poder y muchas más. Pero de repente hubo un cambio bastante grande en su vida, ya que en 2018 Televisa le anunció que su contrato de exclusividad ya estaba terminado. Y que de plano no había forma de volverlo a negociar. Después de esto, la preocupación de cómo iba a mantener a su familia se vio reflejada en su físico. Y ese mismo año fue captado en la Ciudad de México con un look, pues digamos, no tan favorecedor. Él llevaba cabello largo, barba y sumándole unos cuantos kilitos de más. En estas fotografías lo que más llamó la atención fue precisamente Elizabeth, ya que ella iba súper radiante. Y él parecía que de hecho ni siquiera venía con ella. Cuando los medios de comunicación le preguntaron por su aspecto, este actor dijo que él tenía la capacidad de subir y bajar de peso, dependiendo del personaje que le pidieran. Y agregó que en la pantalla no importaba el físico, sino el desarrollo histriónico. Después él hizo una aparición en una telenovela de imagen televisión, la cual en México no tuvo mucho éxito. Y después de este fracaso, él regresó a Televisa, donde de hecho lo aceptaron, pero con un papel muy pequeño. Valentino Lanús. Con su participación en El Juego de la Vida, él conquistó a demasiadas muchachas. Y era tanta su galanura que alrededor de esa época comenzó un romance con Jacqueline Bracamontes. En el 2017 fue su última participación, con la apuesta nada personal. Después de esto, él desapareció por completo de la televisión. Pero actualmente se mantiene bastante activo en redes sociales, donde ahora se nota con un look más relajado. Y gracias al yoga que practica, se ve bastante delgado. Él de hecho se volvió coach espiritual, y le entregó su vida completamente a su esposa y a su hija. Número 4. Francisco Gatorno. Al protagonizar la dueña con la ex primera dama, Angélica Rivera, él ganó demasiada popularidad. Además que también es muy recordado por Cañaveral de Pasiones. De hecho su última participación fue en El Señor de los Cielos, una serie que tuvo muchísimo éxito a nivel mundial. Su vida estuvo llena de escándalos, ya que hay que recordar que su divorcio con Citi Aclitbo fue muy sonado. Él se alejó de los reflectores para estar más cerca de la naturaleza, ya que de vez en cuando hace caminatas, paseos en caballo y demás. En 2018, él regresó a los titulares, ya que recibió un reconocimiento en la Plaza de las Estrellas. Su imagen física llamó mucho la atención, ya que se veía algo descuidado. Rafael Amaya. Hablando del Señor de los Cielos, Amaya dio muchísimo de qué hablar en su momento. Desde que interpretó el papel de Aurelio Casillas, este actor estaba en todas partes. Muchos medios de comunicación decían que gracias a este personaje, no solamente había cambiado físicamente, sino que su actitud cambió por completo, ya que ahora su vida estaba llena de caos y escándalos. Pero desde abril del 2018, nadie sabe acerca del paradero del actor. Sus representantes habían dicho que enfermó, pero esto no explica por qué se alejó por completo de todas partes. Él dejó a un lado las telenovelas, pero también sus redes sociales y hasta sus amigos y familia. Los rumores en torno a su vida no se hicieron esperar, y muchos dicen que su vida está completamente adecuada al personaje, llena de excesos, y que de hecho ya no la puede controlar. Otros también dicen que tiene una demanda interpuesta por la enfermedad que obtuvo, mientras que hay otros que dicen que su novia lo tiene completamente encerrado. ¿Cuál de estos actores extrañas más en televisión? Ahora quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿cuál de estos es tu actor favorito? ¿A quién te gustaría ver de regreso en la pantalla? ¿Y quién de plano está mejor fuera de ella? En este video le mandamos saludos super mega especiales a Moca Díaz, Nayeli de la Torre, Betty Valdivia, María Monset Calle, Sole Bravo, Shari Alcocer, Marisela Martínez, Irma Mujica, Lorena Isabel, y también para Vinicio Palacios, un beso gigantesco para todos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.